Están en Nebraska, lo siento. Esto es Nebraska. ¿Qué es eso? Trigo, la base de sus alimentos favoritos y la principal fuente de recursos económicos de Nebraska. Cuando Nebraska se convirtió en estado... ¡No nos interesa! ¡Ey, miren! ¡Vean al señor Mojón en el centro de Nebraska! ¡Wow! ¡Hay que ir a verlo! El señor Mojón vive en la cloaca. ¿Qué es en Nebraska? No sé. Con lo de la película se hizo famoso. Ahora todos quieren conocer al señor Mojón. ¡Esto lo vieron! No importa. Él se va a alegrar mucho de verme. No es un problema. La abuela de Eric vive cerca del centro. ¡Bien! Falta mucho para llegar a la casa. Quiero ver qué regalo me va a dar. Casi una hora, amor. ¿Por qué vive tan lejos? ¿Por qué no la ponemos en un asilo cercano para no viajar seis horas por un maldito regalo? Vamos, Eric. Se te quita ese mal humor antes de llegar a casa de la abuela. Crucemos el campo y el bosque. Acá está la abuela, vamos. Ay, Dios mío. Conoce la vía por la suave y la cañil. Crucemos el campo y el bosque. Ya llegamos. ¡Dios mío, sí! Agua, 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 agua. ¡El pequeño Eric! ¡Hola, abuelo! ¡Miren lo que ha crecido! Eric, abuela, te tiene un regalo. ¡Genial! ¿Ves? Está adentro. ¡Sí! ¡Fuera! ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! Estos son amigos de Eric, Stan, Kyle, Kenny. Chicos, les presento a la familia Carman. Él es tío Stinky. Gusto en conocerlos. Tía Lisa, el primo Fred y la prima Alejandra, el gordo Bob, Jimmy, bisabuela Florencia. Ven acá, Eric, con un abrazo tú, bisabuela. No, no, Florencia. Él no es Eric. ¡Ah! ¿Pero cuál es él? El gordo. ¡No soy gordo! ¡No soy fuertecito! ¡Qué asco! Olía vitamina C y orina. ¡Qué asco! Ahora bien, dame mis regalos. ¿Quieres? Aquí tienes, Eric. ¡Feliz Navidad! ¡Ey! ¡Esto no es un regalo! ¡Es una camisa! Sí, pensé que a ti te quedaría muy bien. ¿Me vas a decir que he viajado al culo del mundo por una maldita camisa? ¡Mamá! ¡A vuestra ceniz! ¡A!